Luego de los homicidios presentados en el departamento de Córdoba, donde fueron asesinadas dos personas en Montería y un líder indígena en Tierra Alta, el coronel Jaime Ávila Ramírez dio un balance en materia de seguridad sobre lo ocurrido. Sí, efectivamente se presentaron un caso de doble homicidio en Montería, en el barrio Galilea, de una persona adulta o menor. Las dos personas presentaban, desafortunadamente tienen unos alias, las primeras hipótesis que tenemos es de pronto alguna discusión, alguna rencilla entre estas bandas delictivas, las dos personas presentan antecedentes, desafortunadamente han vivido y convivido en este mundo criminal y como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, el crimen no paga. El oficial anunció que ya se adelanta las investigaciones para lograr dar con el paradero de los autores del crimen y aclarar las posibles causas del homicidio. Y generalmente terminan estas circunstancias. Entonces ya se inició de todas maneras las labores de policía judicial, de inteligencia, de la mano con la Fiscalía General de la Nación, para tratar rápidamente de esclarecer este homicidio. Con respecto al crimen del líder indígena de la etnia Ember Acatío, quien fue ultimado a bala en su vivienda en el barrio escolar de Tierra Alta, en el sur del departamento, el coronel aclaró que aún no se han logrado determinar las causas del asesinato. La hipótesis sobre el caso de Tierra Alta, esta persona tenía alguna situación especial entre la misma comunidad indígena, según lo que nos manifiestan de allá. Entonces se está investigando qué fue lo que pasó alrededor de este crimen que sucedió ahí a orillas del río, en el mismo sector cerca donde ellos residen, una población que siempre ha tenido la protección del Estado. Desafortunadamente se presentan estas situaciones, entonces vamos a investigar muy detalladamente para poder dar una claridad a este caso.